Muchas gracias a Roberto, dos hermanos de la Ciudad de México desarrollaron un videojuego y actualmente buscan sacarlo al mercado. Roberto Ortiz tiene 25 años, es estudiante de ingeniería informática en el Poli y su hermano Gustavo tiene 15 años. Juntos crearon Uruk, un videojuego para dispositivos iOS y Android que se desarrolla en un universo futurista en el que Spanko debe derrotar los obstáculos que se pongan en su camino para avanzar. Ahí están evidentemente algunos de los obstáculos. Este es el primer juego que desarrollan, les tomó más de un año realizarlo. El proyecto está actualmente en Fondeadora.mx, la plataforma de fondeo colectivo en línea, para recaudar el dinero necesario para registrarlo y pagar las suscripciones de las plataformas en las que va a estar disponible. Es que si les interesa conocer este proyecto y les interesa aportar y ayudarle a estos chavos a que esto sea realidad, ahí está, pues, pero hay que sacarlo al mercado. Les compartimos, por supuesto, la liga a través de Twitter y Facebook.